Es una causa suficientemente amplia, suficientemente grande, suficientemente generosa, Malvinas, como para que quede encapsulada en la dirigencia política. Yo creo que es causa nacional, bien está la convocatoria, es cuestión nacional. Porque hace a lo que somos los argentinos, hace a la frustración de nuestra lucha, de nuestra independencia, hace a la lucha de nuestros caudillos federales por reafirmar la identidad, hace a los momentos históricos más fuertes de nuestro país, hace a los mejores momentos de la expresión nacional y popular, hace a Hipólito Yrigoyen, hace a la posición extraordinaria del gobierno de Ilía en materia de Malvinas y hace a la reafirmación de la declaración de Ushuaia, que es otro claro testimonio de encuentro en las razones comunes de la dirigencia política. Entendemos que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, Malvinas tiene que estar más allá de las sobreactuaciones de oficialismo y oposición, Malvinas tiene que permitirnos unir esfuerzos en torno a generar una política de Estado, que tenemos que hacer el esfuerzo para centrar las bases, para que el gobierno que venga siga en el mismo camino y siga en la misma senda para poder lograr lo que nosotros entendemos que nos corresponde, que es volver a recuperar a las Malvinas. En los momentos en donde la globalización borra una cantidad de banderas o de cuestiones que son atinentes a las fronteras, en una cantidad de aspectos creo que hay cuestiones territoriales o hay cuestiones que hacen a la esencia de cada país y a su propia cultura que determina que la gente se abroquele defendiendo lo que culturalmente cree que le corresponde y que es su patrimonio, que es su territorio, que es su cultura y creo que esto es sumamente positivo. Todos los argentinos creemos que las Malvinas son argentinas y que debemos hacer un esfuerzo por recuperarlas en el terreno desde la diplomacia y construyendo paz. Ahora entendemos también que no se puede pensar en soberanía si no se la concibe como una integralidad junto a otros aspectos de la soberanía o otras concepciones o acepciones de la soberanía como es la soberanía popular porque no hay soberanía nacional sin un territorio sin su pueblo.